que podemos hacer cuando un niño no quiere leer yo creo que podemos hacer lo mismo que cuando un niño no quiere montar en bicicleta quitarle el dramatismo saber que es una opción tan válida como cualquier otra yo entiendo que la lectura tiene beneficios que es indudable pero si un niño no le no pasa nada ya leerá o no dependerá de lo que se encuentre en el camino por supuesto que nunca el niño tenga la sensación de que es reprochado por no ser un lector tenemos que evitar los agravios comparativos mira tu hermano lo lector que es si tú no lees nada no pasa nada a lo mejor el niño tiene una inteligencia visual y no cognitiva y es lo que necesita son imágenes y lo que tenemos que buscar cuando un niño no lee es ese material que a él le motive si no es un libro a lo mejor es un cómic que bueno en el fondo son libros no pero es un lenguaje distinto láminas de arte siempre va a haber algo que un niño acepte como libro porque en el fondo la esencia del niño es la la curiosidad y y y y y y y y y